Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las principales informaciones de nuestro país. Y siguen las repercusiones luego de que Svonko Matkovic increpara al expresidente Evo Morales en el encuentro de organizaciones políticas organizado por el Tribunal Supremo Electoral. Fue mi familia y usted me robó a mi hija. Y lamentablemente seguimos. Vamos a estar con algunas repercusiones que surgieron como referencia a esta información. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. Representante de la agrupación Creemos ante el Tribunal Supremo Electoral Svonko Matkovic increpó al expresidente Evo Morales en el contexto de la realización de una reunión bastante importante donde se abordaron temas como las elecciones para el año 2025 y la supresión de las primarias. Sin embargo, el ex presidente Evo Morales dijo que existe persecución de parte de algunas instancias del gobierno hacia dirigentes afines al ebismo. Inclusive en las últimas horas, Morales ha cuestionado al periodista Junior Arias. Pobre, era compañero juniorario, ¿verdad? Jugábamos fútbol. Autoridades del Ministerio de Educación confirman la ampliación del descanso pedagógico por una semana más. Sin embargo, algunos pronosticadores del CENAMI aseguran que vienen días muchísimo más fríos en el país. Aledaños como La Paz y El Alto. Bueno, indicarles que sí, se están registrando ya desde el mes anterior inclusive, extrema, perdón, bajas de temperatura mínima. En este mes... Estaremos hablando sobre las declaraciones del presidente Luis Arce Catacora quien dijo que las redes sociales han jugado y están jugando un papel crucial en la difusión de informaciones erróneas. Zúñiga fue aprendido y a los medios de comunicación declaró falsedades buscando impunidad. Hay más de 100 involucrados en... Y luego de los eventos que se suscitaron en inmediaciones de la Plaza Avaroa entre grupos del Movimiento al Socialismo, Arcistas y Evistas, la Alcaldía de La Paz asegura que se iniciarían las acciones legales para que se pueda reponer todo aquello que fue dañado. Diputados Arcistas exigen dar continuidad a las elecciones judiciales así les multen o vayan presos. Pues recordemos que una sala constitucional del Beni había advertido a los miembros de la Comisión Mixta que recibirían multas de hasta 5.000 bolivianos por día en el caso de no detener el proceso. Campesinos de La Paz deciden no asistir a marcha convocada por el gobierno de Luis Arce Catacora. Dicen que ya no quieren ser objeto de instrumentalización. Estaremos con las declaraciones de algunos de sus dirigentes. Comunidad Ciudadana garantiza aprobar ley de suspensión de primarias. El diputado Alejandro Reyes manifestó que si se mantiene el acuerdo firmado por las organizaciones políticas, su bancada apoyaría de que el tema sea tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el ministro de Obras Públicas ha vuelto a cuestionar al expresidente Evo Morales por abandonar la reunión multipartidaria. De igual manera, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Amigos, quédense con nosotros como siempre. A continuación, les estaremos presentando estas y otras informaciones. Noticias en Latitud Bolivia Claro que sí, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones de nuestro país. Svonko Matkovic increpó a Evo Morales en el contexto de la realización de una reunión multipartidaria organizada por el Tribunal Supremo Electoral. Svonko Matkovic aprovechó la oportunidad para increpar al ex presidente Evo Morales en medio de esta reunión política. Me robó a mi familia y usted me robó a mi hija. Y lamentablemente seguimos en ese mismo camino. Es la primera vez que tengo a mi carcelero enfrente. Usted, señor Evo Morales, me robó 10 años de vida. Me robó a mi familia, es lo que dijo Svonko Matkovic. Pero, posteriormente, Matkovic, en declaraciones a la prensa, dijo Si no le decía a Evo lo que le dije, no me lo iba a perdonar. Le dije lo que muchas familias no pudieron. El asambleísta de Creemos, Svonko Matkovic, señaló que tuvo que esperar 14 años desde su detención para decirle a Evo Morales que habría incidido negativamente en su vida. Esta situación ha causado bastante repercusión en el plano político. Inclusive el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta Janine Áñez, han respaldado a Matkovic en estas declaraciones. Por su parte, el diputado de Creemos, Andrés Romero, sostuvo que Svonko Matkovic fue perseguido político en el gobierno del ex presidente Evo Morales. Ese es uno de los detalles que dejó precisamente este encuentro político multipartidario en el cual participaron representantes de varias organizaciones políticas del país. Sin embargo, Evo Morales abandonó la reunión porque se habría acordado que se eliminen las elecciones primarias. Morales, en principio, en una conferencia de prensa, aseguró de que existe persecución política en contra de algunos dirigentes afines a su línea política. No entiendo. La persecución es impresionante. ¿Cuántos pachachos también están acá? Aunque los pachachos están escondidos, se están escapando. Por otro lado, Evo Morales dijo que se anunciarían algunas movilizaciones en el caso de que no se respete el Congreso de la UCAEñe. Perdón, compañero, compañero, yo levanté. No, entonces, para viabilizar que no haya primarias cerradas. Pero que tampoco hayan plazos para renovar directivas. Algunas de las peticiones del líder del movimiento al socialismo, quien también acusó a un periodista de ser vocero del presidente, Luis Arce Catacora. Pobre, era compañero junior aria, ¿verdad? Jugábamos fútbol. El mejor vocero, si está acá, le digo en su cara, Arias es el mejor vocero del gobierno. Por su parte, Comunidad Ciudadana garantiza aprobar la ley de suspensión de primarias. El diputado Alejandro Reyes, de esta tienda política, manifestó que si se mantiene el acuerdo firmado en el Tribunal Supremo Electoral, su bancada apoyará la suspensión de las elecciones primarias para el año 2024 y más adelante se verá de perfeccionar las primarias. Asimismo, dijo que Evo Morales habría causado bastante polémica luego de que se levantó de la mesa y abandonó la reunión de manera sorpresiva. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, también ha cuestionado al ex presidente Evo Morales justamente por esta situación de abandonar la reunión política en la cual se estaban definiendo asuntos bastante importantes para el país. Pues recordemos que los líderes políticos se reunieron luego de varios años para consensuar algunos temas importantes de la agenda nacional. Escuchemos ahora qué es lo que dijo el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, al respecto. Estar en toda la reunión y no salirte cuando te viste perdido por todas las organizaciones políticas que hay en Bolivia. No has cumplido con tu responsabilidad. Por eso es que las organizaciones sociales te reclaman, te rechazan y por eso también hicieron un congreso. Ese es el criterio del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, con referencia al abandono sorpresivo de la reunión multipartidaria de parte del ex presidente Evo Morales. El vicerector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, le dice a las autoridades del gobierno que vean la posibilidad de apresar a Evo Morales. Esto luego de los anuncios de movilizaciones y las advertencias que realizó Morales. Evo aguarda que el Tribunal Supremo Electoral resuelva sus peticiones. O caso contrario, se verían obligados a salir a las calles con movilizaciones. Cambiamos de tema sin fecha definitiva. Comisiones de legislativo vuelven a suspender la preselección judicial. Una sala constitucional del Beni habría determinado sancionar a los miembros de la comisión mixta de manera pecuniaria, es decir, con mil bolivianos por día, en el caso de que se vuelva al trabajo de preselección de autoridades en el Poder Judicial. Sin embargo, el presidente Luis Arce Catacora ha instado a la Asamblea Legislativa Plurinacional a continuar con la preselección de autoridades judiciales. Es más, el primer mandatario, en el marco de una reunión del ALBA, aseguró que existe bastante desinformación sobre lo que ha denominado el intento de golpe el pasado 26 de junio. Zúñiga fue aprendido y a los medios de comunicación declaró falsedades, buscando impunidad. Luego del discurso del primer mandatario, parlamentarios zarcistas exigen dar continuidad a las elecciones judiciales en Bolivia. Así les multe, no vayan presos. Esto es lo que aseguraron. Ante consecutivos amparos constitucionales que paralizan una vez más el proceso de elecciones judiciales, el presidente Luis Arce Catacora instó a miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional que puedan continuar con el desarrollo del proceso. Arcistas emplazan a presidentes de comisiones a retomar el proceso de selección de nuevas autoridades en el Poder Judicial. Campesinos de La Paz deciden no asistir a la marcha convocada para este viernes en respaldo al presidente Luis Arce Catacora. Dicen que ya no quieren ser más objeto de instrumentalización. Y una persona que habría sido identificada como ideólogo de los hechos del 26 de junio ha sido trasladado a un hospital porque se habría descompensado. Esto es lo que han informado en las últimas horas las autoridades. La Agencia Nacional de Hidrocarburos comunica a la población que un camión cisterna habría sufrido un incidente la mañana de este jueves en la carretera que une Guarmes con Santa Cruz. En este sentido ha señalado de que esta entidad regulatoria va a realizar los trabajos respectivos de limpieza y mitigación de posibles efectos negativos. De junio a la fecha secuestran más de 37 mil litros de carburantes que iban a ser desviados al contrabando. Las autoridades dicen que van a multiplicar sus esfuerzos para evitar este tipo de situaciones. Y en la pasada jornada se vivieron algunos incidentes entre dirigentes del MAS del ALA Evista y del ALA Arcista. En este sentido el dirigente Arcista Fidel Surco culpó al expresidente Evo Morales por esta situación. Al respecto se conoce que la alcaldía de La Paz estaría realizando un análisis y dicen que multarán a quienes han causado daños. El monto que se ha calculado de manera preliminar ascendería a aproximadamente 250 mil bolivianos. Alcaldía de La Paz pide que responsables de incidentes en la Plaza Avaroa se hagan responsables por los daños al ornato público de la sede de gobierno. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, de manera pública pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional dar las garantías necesarias para continuar con el proceso de preselección de autoridades al Poder Judicial en nuestro país. Tenemos más informaciones. Pacto de unidad a fin al gobierno de Luis Arce Catacora dice que recuperará el instrumento político para el pueblo. Esteban Alavi, ejecutivo de la Confederación CIOP, reiteró que sólo el pueblo podría derrotar intereses personales. Y esta es una de las frases que ha causado bastante polémica, la que hizo la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, en torno al abandono de la reunión política de parte de Evo Morales. El diputado Renan Cabezas del Movimiento a Socialismo dijo que es importante la realización de primarias. Primarias, con el que no estamos de acuerdo, porque las elecciones primarias tienen un sentido, es para profundizar la democracia y los partidos políticos. No está bien que los partidos políticos elijan a sus candidatos entre amigos, entre compadres, entre... Cambiamos de tema, las bajas temperaturas continuarán en el país, según pronosticador del Senami. Bueno, indicarles que sí, se están registrando ya, desde el mes anterior inclusive, bajas de temperatura mínima. En este mes, vale decir, se ha registrado en Potosí una temperatura a la más fría, digamos, de la región, con 21 grados bajo cero. Sin embargo, su histórica de esta misma región de la calidad es de menos 24. Otro ejemplo es la ciudad del Alto, que se ha registrado en los primeros días del mes, con menos 8.6 grados bajo cero. Y su histórica es de 15 grados bajo cero. Vale decir que todavía estamos un poco lejanos a las extremas históricas. Sin embargo, se prevé, por esta vista y por lo que estamos viviendo en el momento, tanto por un sistema y otros sistemas que nos están afectando a todas las regiones del país, vale decir que podríamos descender aún más durante este mes. Es el criterio de un pronosticador del Senami que dice que las temperaturas seguirán bajas en varias regiones de Bolivia. En ese contexto, el Ministerio de Educación ha anunciado la ampliación del descanso pedagógico. En el invierno, puedan tomar asunto esta información. Y reiteramos, ¿no? Se amplía una semana más el descanso pedagógico de invierno. Para luego, el próximo miércoles, como hoy, también se hará una nueva evaluación sobre el comportamiento. Y en Cochabamba, según se tiene el reporte, un bus de transporte interdepartamental, se habría ingresado a una jardinera, esto con la finalidad de cruzar rápidamente una vía angosta. Las autoridades han pedido que los trabajadores del volante tengan muchísima más precaución. Jorge Tutokiroga, a través de sus redes sociales, dijo que Luis Arce Catacora culpa a redes sociales. Evo hizo lo mismo después del 21 de febrero. Esas son sus reacciones frente al discurso de Arce Catacora. Vocera del municipio de la Ciudad del Alto cuestiona la dualidad de funciones de la concejal Vilma Alanoca tras su participación de los actos que se realizaron en la Plaza Ávaroa previo al encuentro multipartidario. Se cuestiona la vocera del municipio del Alto. ¿Es concejal o dirigente político? Y EPFB proyecta una inversión de 1.600 millones de dólares en exploración para los siguientes meses. Amigos, hasta aquí llegamos con este compacto informativo. Muchas gracias por su atención. Recuerden, estaremos con las noticias en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia. Noticias en Latitud Bolivia.